El Solano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. El calor llegó, Yatsu, se fue el frío. Ay, sí. El clima tan agradable que estaba haciendo acá en la ciudad de Miami, pues se ha ido. Gracias, José. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Así como lo dijo el chico del tiempo, ya... Mañana va a haber lluvia. Volvimos así. Hay 40% de probabilidades de lluvia. No es que de verdad hay que estar pendiente. Él tiene un chico del tiempo allí, siempre presente. Pero también ha habido otras informaciones más allá del tema del tiempo a nivel local. Tormentosas también. Sobre todo tormentosas y que tienen que ver un poco con este tema Venezuela, Estados Unidos, pues obviamente han empezado a activar ciertos parámetros con el fin de esperar que el gobierno de Donald Trump se manifieste con respecto a Venezuela. Recordemos que ha habido un silencio total, sobre todo hacia todo lo que es América Latina, específicamente hacia Venezuela. Obviamente esto es una comunidad importante la que está en el sur de Florida, al igual que otras comunidades hispanas. Y se espera quizás tener algún tipo de pronunciamiento hacia el tema de Venezuela, sobre todo por las condiciones y la situación que se está viviendo actualmente en este país. Bueno, además de eso, tomando en cuenta que el señor Trump está cumpliendo con cada una de las promesas y acá en el sur de Florida, específicamente en Bayfront Park, durante su campaña, él mencionó que tomaría acciones en relación a la situación que se vive en Venezuela. Esperemos que sea también otro de los puntos porque ya hemos visto que durante estos días ha dado con todo. Y de hecho, lo vamos a conversar el día de hoy, hay muchos analistas que indican que no solamente Venezuela, que América Latina no será quizás una prioridad para el presidente Trump. Sin embargo, 34 legisladores firmaron una carta hacia el presidente Trump. Esta fue bipartidista porque fueron tanto demócratas como republicanos, donde exigieron que aumente la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo, por supuesto, un sancionamiento inmediato a funcionarios responsables de corrupción y de abusos de derechos humanos en este país. En concreto, piden a Trump que sancione a funcionarios responsables de beneficiarse con la grave situación humanitaria. Es decir, esto incluye a los oficiales del ejército venezolano, quienes están encargados de la distribución de alimentos. Vamos a ver entonces si no se queda solamente en promesas electorales y voltea un poco la mirada a lo que es América Latina. Así es, recordemos que también hasta ahora se ha hablado de Venezuela de manera muy somera, muy por encima. Y como lo decía Yatsú desde un principio, todavía el tema de América Latina no se ha abordado desde la Casa Blanca y se espera que a través de este mecanismo exista algo de presión. Por lo pronto también existe otra manera, otro mecanismo que trata de acercar el tema de Venezuela hacia lo que es la mirada de la Casa Blanca y es que precisamente diputados venezolanos tienen previsto reunirse con el gobierno de Trump. Específicamente con el Congreso. Allí pues se están planeando durante estos días tener una reunión entre parlamentarios con el fin de conocer a fondo lo que está ocurriendo en Venezuela. Las informaciones han sido muy cruzadas de quiénes eran los diputados que vendrían aquí de Venezuela, acá a los Estados Unidos, a Washington específicamente. De hecho uno de ellos era el diputado Luis Florido, a quien el gobierno de Venezuela le eliminó el pasaporte. De igual manera venía William Dávila, a quien el gobierno de Venezuela le anuló el pasaporte por supuestamente errores en el pasaporte. Sin embargo, Freddy Guevara, Manuela Bendaño y Armando Armas son los 13 diputados que al parecer están en Washington y que obviamente están a la espera de tener algún tipo de reunión con sus colegas parlamentarios para buscar obviamente tener mayor conocimiento de la grave situación que presenta actualmente Venezuela, sobre todo que pues además de la crisis humanitaria, de la crisis política, de la crisis económica, están negados a hacer elecciones en Venezuela. Y seguimos indagando en torno a estas decisiones que salen desde la Casa Blanca porque si bien es cierto que ha generado una gran cantidad de dimes y diretes tanto a favor como en contra cada uno de estos decretos, de estas decisiones ejecutivas, queremos pedirle la opinión a ustedes puesto que el presidente Donald Trump dijo que hasta un mal estudiante de secundaria fallaría a su favor. Esto en relación a la decisión temporal de restringir el ingreso de personas provenientes de siete países que están mencionados, cuya mayoría de su población es de religión musulmana. El presidente Donald Trump argumentó este miércoles que aún un mal estudiante de la escuela secundaria dictaminaría en su favor y restauraría su orden ejecutiva que restringe temporalmente la llegada de viajeros y refugiados de siete países de mayoría musulmana. Sus declaraciones tuvieron lugar mientras un tribunal de apelaciones federal estadounidense espera emitir un fallo esta semana sobre la solicitud del gobierno de poner fin a una pausa temporal a la orden ejecutiva del presidente sobre refugiados y inmigrados. La prohibición del presidente enfrentó este martes su prueba más dura ante un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del noveno circuito en San Francisco que escuchó los argumentos del gobierno de Trump y de los abogados de dos estados que la han impugnado. Hay que ver cuál va a ser la sentencia y si es favorable o no se irán a la otra instancia a la Corte Suprema y si la Corte Suprema acepta conocer de esta demanda porque recordemos que ya esa es la última instancia y ellos tienen la potestad o no de recibir las mismas. Ahora una noticia que les interesa a todos sobre todo aquí en la Florida. Saben que van a tener un aumento en la factura o como se les dice aquí dentro de este español el modificado, los viles específicamente de la electricidad. Pues sí señores van a tener un incremento debido a que la FPL señaló que en virtud de lo ocurrido con el huracán Matthew pues necesitan de alguna manera recomponer el fondo de reserva de tormentas para la compañía. El alza de estas tarifas será de 3 dólares con 36 centavos al mes para las facturas residenciales y pues eso es más o menos el promedio y se espera que esto impacte aproximadamente a 4.8 millones de clientes en el estado. Esto, este incremento de 3 dólares con 36 centavos comenzará a aparecer en las facturas del mes de marzo y va a estar durante un año. Bueno, quisiera en algún momento poder tener la posibilidad de contar con la opinión de la FPL puesto que en muchas oportunidades uno dirige gentilmente una solicitud de entrevista y ellos lo que hacen es responder con una declaración escrita y no dan la opción de poder conceder Y nuevamente se pone siempre la opción de es lo más sano tener una sola compañía de electricidad el tema del monopolio no pudiera estar presente el que haya una competencia sana y que esto vaya en beneficio de los clientes no ser un punto a favor o no esto de hecho creo que cada político tiene una visión muy diferente al otro en función de lo que pasa con la FPL Y el día de hoy ¿qué tendremos, José? Hoy en Dígalo Aquí no se puede apartar de su televisión puesto que Trump acusa a las cortes de estar politizadas mientras espera el fallo sobre su veto migratorio temporal Lo analizamos con el experto en política Mauricio Pasarielo acá en los estudios de Dígalo Aquí Y el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, mejor conocido como el CNE llama a la renovación de los partidos políticos una nueva traba para eliminar las elecciones en Venezuela siguen creando dificultades a la oposición política para ejercer Esto lo estaremos conversando también el día de hoy Pueden participar a través de nuestras redes sociales Allí le tienen, arroba elvenezolanoTV a través de Instagram y elvenezolanoTV a través de Twitter No se aparte, ya regresamos con más de Dígalo Aquí